Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Soy Giovanni Fraire y estamos aquí en el portal GochStore para traerles un video más de esta marca ahora que está muy chida que es la Mini GS. ¡Córrela! Nos acaba de llegar la nueva Mini GS. La diferencia que tenemos, bueno, hay un par de diferencias, pero una de las más notables es que ya trae un barrel de dos piezas. Antes venía con un barrel de una sola pieza. Esto ya es una nueva versión. Está muy chido. Ahorita vamos a presentar un poquito la caja. Cuando compren su marcadora con nosotros, viene una caja, la gente viene bien cuidada. Viene un... Este no es el manual. Una de las cosas que no traen, no traen manual, lo tienen que descargar. Esto nomás creo que es aviso de ocasión y algo así. Aquí viene la marcadora. Aquí viene el para guardar sus cosas. Trae su condom barrel. Ok, de Empire. Y su cajita de accesorios. Vienen unos O-rings. Bien, estas dos llaves salen, que son las únicas que se ocupan para desarmar la marcadora. Ocupas dos. Aquí ya las trae. Y una pequeña grasita. Y unos accesorios. Estos bold items. Aquí están. Y unos tornillitos. Está bien, está sencillo, pero está... Pues es lo que se utiliza para... Para un poquito de mantenimiento a su marcadora, a su Mini GS, que la neta ya tiene mucho tiempo en el mercado. Y ahorita vamos a platicar un poquito más de eso. Así que, con la magia de la edición, va a aparecer aquí la marcadora. ¿Ven? Vemos si sabe editar. Este, aquí está la marcadora. La Mini GS. Está muy bonita. Tenemos esta versión como dorada con verde olivo, que está muy chida. Le pusimos un condom barrel exalt, que probablemente se vende en aparte. Un tanque 6.8, 4.500 de HK. Y este rotor, el Dycam, está muy bonito. La neta siempre ha sido... Es un muy buen rotor. En un campo está muy bonito. Este Dycam, este, para hacer aquí el juego. Y acá, ¿ok? Eh, prácticamente, hablando un poquito de la marcadora, vamos a quitar el condom barrel. Desde el momento, siempre, casi siempre venían con un... Un cañón de una sola pieza. Ya lo cambiaron. Es una de dos piezas. Está muy bonito. Está muy bonito, la verdad, este color. Está muy chido. Que normalmente, casi ya todas las marcadoras, este, traen barrel de dos piezas. Ya es, no es tan común el... Los barrels de una pieza. La verdad, está muy bonito. El barrel, jale bien. Trae un buen board. Una de las ventajas, este, de la Stamfire Mini, es que ya tiene mucho tiempo en el mercado. Este, es como la segunda versión. Pues, si recuerdan, antes estaba la TM7, la TM15, este, que no es la de T15. Es la TM15 de BT. Este, casi todo el funcionamiento interno era una... Una Mini, una Axe en ese tiempo. Este, esta es la hermanita de la Axe. Este, es un poquito más económica la Axe. Esta está en $430 dólares al día de hoy, que están viendo este video. Realmente, por el precio, es una muy buena marcadora. Tiene unos contras que ahorita se los voy a mencionar, pero... Realmente, es una marcadora que jala muy bien. En la parte de atrás, le ajusta la velocidad. Aquí se va a ver. ¿Ok? En la parte de atrás, le ajusta la velocidad. Tiene una eficiencia de, más o menos, con este tanque, te va a estar dando unos 11, 12 pots y tanto, sin tanto problema. ¿Ok? Tiene un tiro muy suave, este, por el funcionamiento de Puppet. Es una marcadora muy suave. El mantenimiento es un poquito... No es tan fácil como la mayoría de las marcadoras de $900 dólares, que un botón y sale todo, toda la parte del bolt. Aquí tienes que sacar unos tornillitos y desarmar. No, tampoco es la gran cosa, pero no es tan fácil como las otras marcadoras. Otra de los... Tal vez uno de los contras es que no tienes una pantalla OLED donde dirigirte. ¿Ok? Aquí la prendes en este botoncito. Y esa, para hacer la programación de los tiros y todo eso, es con luces, que normalmente también varias marcadoras, varias de Planet Eclipse que tienen ese mismo funcionamiento. La 160, la 160R, creo que uno también venía con así de fábrica. Hay varias marcadoras que es con lucecita, hasta la DAM es con lucecita. Pero pues es fácil, realmente es muy fácil la programación. Este te puedes jugar con semi, full, NXL, Millennium, PSP. Vienen varios, todos los modos de tiro que se ocupan en competencias. También trae sus sensores, ¿sí? Entonces, va aquí los ojos, lo que le llamamos los ojos. Vienen de este lado, trae el campo y fit aquí, ¿no? Está, pues está machado con... Está muy duro, ¿eh? De hecho, sí está... Ahorita digo, pues está apretado por eso, pero sí está... Trae una buena seguridad del campo y, güey, el campo y fit. Y esto, a mí, aquí viene el ASA. El ASA está chido, nada más que ya con aire es un poquito duro. Realmente no ocupas demasiado, pero sí es un poquito duro. Ya ponen cuando tenga... Obviamente este tanque no tiene aire. Pero ya con aire, nada más que ponen un poquito de fuerza. Y esta marcadora trabaja con entre 180 y 200 PSI de presión. Así que es una marcadora que te puedes usar muy bien, que es muy económica con aire. Es muy eficiente en cuanto a los tidos. Suena smooth. Recuerden que siempre les recomendamos... Pues si vas a hacer un upgrade a las marcadoras, pues siempre un freak para que te hagan unos insertos. Siempre, siempre se les recomienda. ¿Qué más? ¿Qué más? Tenía... Ah, una de las contras que tal vez aquí tenemos con la mini Heads es que realmente es mini. O sea, yo no estoy muy manón. Y si ven, no sé, de este lado. O sea, mi mano izquierda, que es la que agarra el grip, que la delito el grip está muy chido. Sí me rosa aquí. O sea, si ven aquí si estoy haciendo esto, más o menos topa. Y de este lado, más o menos este es mi agarra. O sea, sí es una marcadora que... Si tienen unas manotas, pues va a ser complicado que la puedan manejar a gusto. Van a tener que acomodar las manos de alguna manera en la que no les estorre, pero el gatillo es muy bueno. Quitando eso, realmente, no hay tanto problema. Es una marcadora muy chida que por el costo, que son 430 dólares aproximadamente, no van a obtener nada mejor. Está muy chido. Digo, un poquito del mantenimiento. Nada más tienes que quitar dos, tres tornillos con allen y listo. Pero es una marcadora muy buena. Otra de las mejoras que trae, de la anterior mini, es el barrel ya de dos piezas. Y realmente lo demás es la vista. Aunque ya como tú lo puedes setear con tu hopper, con tu tanque, este de 6.8 de 4.500, pues le va súper bien. Muy buena agarra, se siente chido. Les menciono. Un poquito chiquito. Si estás manón, va a ser complicado. Pero está muy bonita para 430 dólares. La neta, dénsela. Está muy chida. Jala muy bien. Déjame la pongo aquí en este lado. Este es de lo nuevo que nos acaba de llegar de nuestros amigos de Empire. También ellos tienen la Saks, que también jalan muy bien, que es como su hermanito mayor de esta, de la mini, de la mini GES. Así que pues igual, déjanos sus comentarios aquí en la cajita. Si tienen dudas de esta marcadora, si tienen alguna duda, comentario, preguntas de la marcadora o de alguna otra marcadora o de algún otro video que quisiéramos, que quisieran que les hiciéramos, déjenlo aquí en la cajita de comentarios. Ya se las saben, sigan nuestras redes sociales, el portal Gocha y el portal Gocha Store, tanto en Facebook como en Instagram y suscríbanse al canal, activen la campanita y pues nos vemos en el siguiente video, raza. Bye. ¡Gracias! ¡Gracias!